La gente, pongan atención a esta entrevista porque voy a hablar con uno de los intérpretes del regional mexicano, pues más conocido, más querido, además es una voz que ha quedado ya marcado en nuestra música. Mucha gente lo admira desde hace ya más de 30 años de trayectoria y es un gusto para mí platicar nuevamente con Carlos Arabia. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Oye, te voy a llevar a todos mis eventos porque con estas presentaciones voy a cantar increíble. Ah, hombre, muchas gracias. Exacto, así como Maestro Semonia, ¿no? Y que pases. Muchas, muchas gracias, gracias. Yo contento de platicar contigo y darle a conocer al público lo que estamos haciendo. Oye, la vez anterior que platicamos fue un Zoom y estabas presentando 200 copas. Sí, ¿te acuerdas? Exacto, ese tema pues con el que estabas como probando, ¿no? Probando nuevos ritmos. Era una propuesta, una propuesta que traíamos en ese momento, si mal no recuerdo, hace algunos ya casi dos años. Y bueno, de esas propuestas en las cuales dentro de mi carrera siempre han estado presentes, ¿no? Creo que me considero un artista propositivo, un artista quizá para mucha gente arriesgado por lo que vamos haciendo. Pero creo que la música y el tema artístico tiene que ser así. Tienes que abrirte a dar este tipo de cosas como lo que hicimos con la banda Tumbada, con 200 copas. Donde dicho sea paso, siempre lo he comentado, nunca he dejado la banda de lado, no siempre la he incluido, siempre he estado ahí porque pues la banda es mi estandarte, ¿no? Exacto, bueno, y es la manera en la que la gente pues te quiere, ¿no? Ver cantar de esa forma. Y creo que mucho de eso, de esa esencia que tú nos has compartido a lo largo de estos años, pues es mi ADN. Sí, hombre. Que es obviamente darle homenaje a toda esta música con la que creciste y con la que te has desarrollado. Un disco, primero que nada, un disco que salió hace un año más o menos, que fue el parteaguas para que pensáramos en hacer esto documental. Un disco que cuando se pensó, lo pensó, debo decirlo, primero mi equipo, mi equipo era el que estaba, oye, grábate esas canciones que habías grabado antes, oye, creo que esas canciones merecen revivir, merecen estar presente y sobre todo para las nuevas generaciones. Y yo estuve renuente, te lo digo de verdad, por más de un año, casi dos años estuve renuente, no quería, porque luego este tipo de discos o este tipo de propuestas pueden darse a diferentes interpretaciones, ¿no? Y lo que yo busqué con este disco y lo que busco con este documental es justamente rendirle un homenaje a esa generación que de inicio me conoció con la madre de las bandas, pero a las canciones que marcaron una historia con todo el público, ¿no? Esas canciones que sí formaron parte y que siguen formando incluso parte de la vida de mucha gente que vivió esa época con nosotros y que muchos jóvenes conocieron a través de sus papás, pero muchos otros no conocían. Entonces era por eso muy importante para mí hacer ese disco y hacer este documental en el cual hablo un poquito del contexto de cada canción antes de presentarla y de lo que se vivió alrededor de cada una de ellas. Oye, fue difícil la selección de los temas, digo, tiene un año ya obviamente el disco en el mercado, la gente lo conoce y demás, pero fue difícil porque pues bueno, hay muchísimas canciones, muchas canciones que te han acompañado a lo largo de estos años. ¿Cómo fue el escoger cada una? ¿Alguna? ¿Cada una tiene una anécdota especial contigo? ¿Vibra distinto? Sí, fue bien complicado hacer la selección, incluso debo decir que no metí varias de las canciones que la gente hubiera pensado que iba a meter. Como por ejemplo, llegaste tú, que es un tema emblemático mío y con la música de banda y en la música de banda, ¿no? Hubo otras cumbias que debían de haber estado ahí, pero yo quise seleccionar temas incluso que yo no había grabado, que se grabaron con otras voces, en las voces de mi voz de Julio, pero que sí habían sido una parte fundamental en lo que es mi ADN, ¿no? Porque aunque yo no las haya grabado, no quiere decir que no fueron parte de ese ADN personal y que me hicieron sentir cosas muy bonitas, ¿no? Entonces por eso la selección sí fue difícil e incluimos estos temas, pero con la intención de hacer otros discos, un volumen 2, un volumen 3, ¿por qué no pensar? Hacer otros discos, ¿no? Donde pudieran ir estas canciones que la misma gente nos fuera marcando y ya nos han dicho, oye, te faltó y llegaste tú, te faltó tal, te faltó esta, te faltó... Bueno, entonces eso nos da el pre de hacer un segundo volumen, ¿no? Este, después de 20 años que se grabaron esas canciones, creo que el público, yo creo que ya nadie de los que las grabamos originalmente somos dueños de esas canciones. Sí, ya son de dominio popular. Ya son del público, ¿no? Ya la gente ya son parte de su vida, como te digo, ¿no? Y además en un momento en el que la música regional o la música mexicana, ¿no? Porque no regional, sino mexicana en general, está tomando una importancia muy relevante, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. O sea, se está volteando a ver a México. A lo mejor sí, por ciertas tendencias, ¿no? Dentro de lo mexicano, de los ritmos mexicanos, pero hay un interés por hacer música mexicana. Y mira que desde hace muchísimos años, de la manera en la que se hacía la música, y sí me voy a jactar de eso, la manera en la que hacíamos nosotros los discos en aquellos años, los arreglos que se hacían, era una manera muy consciente y muy bien pensada y muy profesional. O sea, se pensaba realmente en que los discos perduraran. Y es por eso que estas canciones que se grabaron en mi ADN, cuando la gente las escuche, tratamos de respetar al máximo incluso el arreglo musical, que fuera lo más parecido en ese sentido, porque todo eso estuvo tan bien hecho que si tú escuchas el disco incluso original, tú vas a pensar que se grabó ayer. Entonces cuando las cosas se hacen así, tan a conciencia y tan bien hechas, yo creo que sí trascienden, y es muy importante en este momento, como tú bien lo dices, con la música que se sepa cuáles son los orígenes, cuál es la raíz, ¿no? Y como artista yo me considero que soy un responsable y tengo un compromiso de resguardar y proteger esa música para seguirla presentando al público, ¿no? Y que la gente vea que sigue habiendo buena música o que se está retomando esa buena música. Exacto. Oye, Carlos, mencionabas esta parte de puede prestarse a malas interpretaciones. En su momento, pues sí, querían meter como esta, ¿no? Esta cosa de que, oye, pediste permiso, oye, se tiene que hacer, oye, es cierto que se enojaron. Sí. Y yo hace unos meses te vi echándote un palomazo con ellos, ¿no? Con la banda del recodo, encontrándote ahí increíble y pasándola bien, ¿no? Mira, me encontré con Ricky en un restaurante en algo que era como un aniversario y, por supuesto, que cantamos ahí todo este rollo. Muchos de nosotros nos encontramos con Giovanni, me encontré en otro evento. Mira, la música es música y las canciones merecen el respeto total. Total. Independientemente de, como lo conté ahorita, de quién las haya grabado o no, creo que el público es el que sale ganando. Y nadie puede hablar de que esto es mío o aquello no es tuyo o nada. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos grabado temas de otros intérpretes, ¿no? Hablamos de las bandas, todas las bandas hemos grabado temas de Juan Gabriel. Todas las bandas hemos grabado temas de José Alfredo. Todas las bandas hemos grabado temas de, y artistas temas de Joan. ¿Por qué? Porque los protagonistas o las protagonistas son las canciones. Claro. Entonces, no tiene que ver que sean mías, tuyas o de quien sea. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es la música. Entonces, sí, por ahí se comentó en alguna rueda de prensa que era como un poco de aprovechamiento. No, para nada. Yo lo hice con mucho respeto y por eso dije, el homenaje es a las canciones. Y al mismo tiempo, si se me permite, a esa época que yo viví en ese momento, ¿no? Y el hablar, pues, de que hay un aprovechamiento porque estoy grabando ciertas y cuales canciones, pues sería la misma como si yo dijera que estas agrupaciones, pues también se estaban aprovechando de los temas de otros artistas, ¿no? Entonces, no, no es el caso. Lo hacemos con todo el respeto del mundo, para toda esa gente que va a mis eventos, además, y que cuando les estoy cantando estas canciones, o están llorando, o están, te lo juro, de verdad, están llorando o están viendo hacia arriba el cielo acordándose de algo o entre ellos pegando un grito de esa emoción tan padre porque, claro, que cada una de las canciones forma parte de algo de su vida. Claro, represento. Eso es lo maravilloso de la música, ¿no? Exacto. Y justo ahorita que hablas de esta parte, me llama mucho la atención que tú no querías o no te visualizabas como cantante. O sea, hace más de 30 años, ¿no? Jamás te pasó por la cabeza dedicarte a esto. Y de pronto ahora es curioso porque dices, bueno, que mi voz sea la voz de miles de personas allá afuera que escuchan y conectan con lo que yo hago, con lo que canto. Cuando al principio yo soñaba y veía, por ejemplo, me acuerdo a Pedrito Fernández y juguemos a cantar, pues yo decía, sí, quiero cantar, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se pueda lograr, ¿no? Porque en aquellos momentos era, pues, nosotros veníamos, éramos, somos de Mazatlán, pues. Entonces no había la forma a veces de llegarlo, quién sabe, y lo podamos lograr o no. Pero siempre estaba ese sueño, siempre estuvo ese sueño. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y es la verdad. O sea, yo nunca me vi cantando con banda, güey. O sea, yo nunca dije, yo voy a ser un cantante de banda. No, no, yo, como yo veía esos niños, yo me veía cantando como esos niños, pero cualquier otra cosa, menos banda. Al paso del tiempo, como a los 12 a 13 años que se viene una fiebre fuerte en Mazatlán con respecto a la música de tecno-banda, que es otro estilo musical, ahí es donde yo me empiezo a como penetrar con la música de banda y tecno-banda, ¿no? Y después, por azares del destino, me llega la oportunidad de cantar con banda. Pero yo nunca me visualicé en esto, pues. Y gracias a Dios, porque uno dice, cuéntale tus planes a Dios para que se rían, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Dios ha puesto en mi carrera, en mi camino, en mi vida, las cosas que han sido más favorables para mí. Y hoy estoy feliz, agradecido con todo lo que he hecho con la banda, a dónde me ha llevado, lo que hemos logrado. Y a pesar de que yo soy amante de otros estilos musicales y que en algún momento se los vaya a ir presentando al público, nunca dejaremos para nada la música de banda, que nos ha defendido mucho. Exacto, y eso lo ha sido también demostrando, ¿no? Grabando géneros distintos junto con la banda, que ha sido muy arriesgado, pero que, bueno, han sido pruebas ahí poco a poco, ¿no? Y la gente ha conectado y de alguna manera eso también te ha permitido ir como abriendo este abanico. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el alquimista. Bueno, cuando lanzas ese tema, hubo mucha crítica. Mucho hate, se dejó venir ahí, ¿no? Mucha gente decía, es que qué hace, ya no le queda ese ritmo, ya... Ya estás muy rucos, tú no eres para eso, eso es para los morros, déjate cosas. Y los dos, ya déjense, no hayan cómo pegar y no hayan cómo... Exacto. Sí, todo eso. Entonces, de ahí, por ejemplo, ¿cómo superas las críticas o cómo tomas las críticas? Porque puede ser que me digas, o sea, si me lastiman, porque como artista, pues tienes un ego, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, a la gente le gusta. Y como persona también, o sea, sí te duele. Te duele, te duele, a primera instancia te duele lo que la gente opina o dice. Porque además te voy a decir algo, no muchos de los que tiran... Y yo creo que de un 100% del hate, yo me atrevo a decir que un 90% ni siquiera son público de uno. Sí. O sea, ni siquiera es el público de uno, sino es gente que te aparece la publicación porque se vuelve viral. Y entonces opinas. Exacto. No, pero fíjate que ha tenido que ver mucho con el crecimiento personal. Ha tenido mucho que ver con el crecimiento personal, con el crecimiento emocional. Tengo mucho tiempo trabajando en mi persona, con mi terapeuta, con diferentes procesos personales que me han dado la posibilidad siempre de buscar una cuestión positiva. ¿Qué me quieren decir con esto? Y entonces después de haber hecho ese análisis, como yo lo decía en mi TikTok, después de haber hecho un análisis de qué es lo que la gente quería decir con respecto a todo el hate que tiraron era queremos seguirte escuchando con lo que te conocemos, con la banda, con la música que necesitamos al mismo tiempo. Entonces cuando dimos la vuelta a eso dijimos, claro, es que la gente quiere seguir recibiendo como estas canciones que grabamos en mi ADN, la música que conocen como llegaste tú, te ofrezco un corazón, el farol, la escuelita, todas esas canciones que la gente conoce en mi voz. Entonces vamos a darle eso al público y ya no nos quedamos con ganas de proponer y de decir en algún momento como el ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos atrevido a hacer eso? Entonces como yo soy tan arriesgado y tan propositivo en ese sentido, prefería hacerlo y hoy en día gracias a Dios tenemos claro cuál es nuestro mercado, cuál es nuestro camino. Esto no quiere decir tampoco que no me atreva a hacer otras cosas, pero nos vamos a centrar en darle al público esto. Por eso es que hace poquito lanzamos un EP en el cual retomamos eso con canciones como Que Nadie Venga a Criticarme, que es algo parecido a lo que habíamos grabado anteriormente, como El Estorbo, que se parece mucho a lo que habíamos grabado como Pena Tras Pena y todo este tipo de cosas. El Chavo Ruco, que es un homenaje a un servidor y a muchos de los que a lo mejor nos están viendo en este momento, que es una cumbia ranchera muy padre, Sal y Limón, que es una cumbia como el farol que la gente conoce. O sea, retomamos todo ese camino y estamos lanzando todo eso y que sé que al público le está gustando muchísimo. Entonces por eso ahora el documental de mi ADN me tiene feliz porque sé que le va a gustar a la gente. Exacto. Oye, hablabas de esta parte de la terapia, de ayudarte, de echar mano de eso. Hace años no se hablaba justo de la salud mental, la gente criticaba, los medios criticaban, sin importar si te lastimaba o no. Era así como de tú estás ahí justo para eso. ¿Por qué decides recurrir a la terapia? Primero que nada, por muchas situaciones personales, como cualquier persona he tenido desde mi infancia, procesos personales complicados como los de mucha gente, como los de bastantes personas. Mi vida ha estado rodeada de mucho aprendizaje en todos los sentidos. Entonces llega un momento en el que como artista necesita sanar muchas cosas, primero que todo, para poder seguir creciendo, para seguir en esto. Mucha gente me dice, es que yo no entiendo cómo has hecho para seguir en esto. Pues a través de eso, a través de ir sanando todo eso y trabajando mis emociones, de ir aprendiendo que no todo es personal, que no todo lo que digan hay que tomarlo personal. Más bien, nunca hay que tomar nada personal. Es la verdad que sabes que cuando te critican o cuando dicen habla más de quien lo dice que de ti mismo. Y todas estas cosas sí han hecho que yo siga y permanezca en esta carrera. Yo creo que si no hubiera sido por eso, yo hubiera tirado la toalla desde hace muchísimo tiempo. O quizá me hubiera bronqueado con todo mundo. Porque a veces cuando tú ves el primer comentario que mira que esto, o sea, a veces no te miento que me sale esa parte de decir bravillo y le voy a contestar. No, sí, le voy a contestar. Y me dice, eh, tranquilo. Pero ya después que dejas que la emoción baje, es que esto es lo que me quieren decir. Lógicamente eso ha ayudado muchísimo hoy en día en mi carrera. Y me ha dado una madurez también, no solamente personal, sino también como intérprete, ¿no? Entonces, cada vez vamos avanzando más en eso. Y para mí sí ha sido importante. Hoy se habla de depresión. Sí. Hoy se habla de ansiedad. Y nos atrevemos a hablarlo. Claro. Y nos atrevemos a decirlo. Y es bueno para el público y para mucha gente que también los artistas lo hablemos. Y que nos vean que no todo el tiempo, o quizá cuando mucha gente nos está viendo reír, quizá estamos pasando por algo complicado. Pero como yo soy de la vieja escuela, donde siempre me dijeron, tienes que dar la mejor de tus caras al público. Y al público no le debe de interesar si tú estás triste por algo, si tú tienes coraje por algo. Entonces, te empiezas como a callar tus emociones, ¿no? Y no las expresas. Y hoy en día nos damos cuenta con muchos artistas que podemos hablarlo. Podemos decir, hemos pasado depresión, hemos vivido ansiedad, pero estamos en trabajo para ello, para seguir creciendo y seguir en esto que amamos, ¿no? Como tú que nos estás viendo y decir que sí hay posibilidad de salir adelante, ¿no? Entonces, es padre poderlo hacer a través también de un terapeuta y poderlo compartir con todo el público. Oye, me imagino que entonces esto también tiene o va relacionado con ese interés de hacer lucha libre hace 10 años, ¿no? O sea, oye, me encanta porque estás bien enterado de todo. Sí, me imagino. Porque de pronto, cuando uno pierde al papá, ¿no? Siempre esa ausencia va a hacer falta, ¿no? Y siempre te das de topes a veces porque si me hubiera aprovechado, si no hubiera sido respondón, si no hubiera hecho muchas otras cosas, ¿no? Y quieres recurrir a las cosas que te lo puedan volver a traer. Sí. ¿Te llevó a ocurrir o fue esa parte, por ejemplo? Sí, definitivamente. Mi padre, a los 6 años, 7 años, me llevaba a la lucha libre, que era uno de sus deportes favoritos. Que él amaba y disfrutaba como niño, además, porque yo lo veía. Yo no sé si él me llevaba para que la viera yo o como excusa para que él la viera. Porque a mí me daba más miedo que lo que disfrutaba al principio, la verdad, porque estaba muy morro. Y a él le encantaba sentarse en las primeras filas. Entonces, caían los luchadores ahí en nuestros pies con los vuelos y tal. Aprendí a querer tanto a la lucha libre, aprendí a querer tanto este deporte y amar el misticismo que se da alrededor de ella, que a los 30 años me encuentro con un luchador en la calle y le digo, oye, dime dónde entrenan, por favor, porque yo quiero ir a entrenar. Y se me quedó viendo como diciendo, me está bromeando. Y me dio la dirección y caí a la dirección donde me dijo y empecé a entrenar lucha libre. Porque, lógicamente, esto me remontaba al recuerdo de mi padre. Era algo muy bueno. Yo creo que si mi papá hubiera vivido en ese momento, hubiera dicho, hijo, estás bien loco. No sé cómo te atreves a hacer eso. Y lo empecé a hacer como deporte, sinceramente. Lo empecé a hacer como deporte. Es un deporte de altísimo rendimiento donde lo que se entrena ahí, de verdad, no es para cualquiera. Es una cosa, claro que es un deporte espectáculo donde tienen que hacer que la gente y el público se meta y se divierte y disfrute de esto que es la lucha entre el bien y el mal. Pero el deporte en sí, lo que tienes que tener es impresionante, ¿no? Ya después alguien, oye, ¿por qué no te subes a luchar? ¿Y por qué esto y todo otro? Y ya sabes que uno, decimos nosotros ahí en Sinaloa, está más fallo, está más loco que la regada. Me animé y me subí, luché enmascarado y luché sin máscara y me tocó vivir varias cosas de esto. Pero sí, ya era una edad que no te permite muchas veces aguantar tantos castigos o tanto ejercicio que exige este deporte. Pero yo lo sigo amando. Incluso tengo que decirte que cada vez que estoy acá en la Ciudad de Médico, en cuanto tengo chance, me voy a la arena a ver la lucha libre porque lo amo. Este es un deporte que amo y que me recuerda mucho a esa niñez y, por supuesto, a mi padre. Oye, ¿y nunca pensaste en si me dedicara a la lucha libre, me llamaría de esta manera? Oye, fíjate que cuando me preguntaban de niño, ¿qué vas a hacer de grande? Ya sabes, la clásica pregunta. Yo decía lucha libre. Pero cuando yo lo decía, mi papá, mi abuela, mis abuelos se reían. Entonces, como yo veía que ellos se reían, yo decía, se ríen, quiere decir que es malo. Entonces, no está bien que yo piense en ser luchador, ¿no? Entonces, nunca, pero debo decirte la verdad que me hubiera encantado ser luchador, ¿no? Me hubiera gustado haber vivido de esto, ¿no? Y haberlo hecho como muchos que lo hacen. ¿Quién sabe cómo me hubiera llamado? De repente, con el último nombre que luché en Mazatlán, había un señor de nombre, un compañero luchador que se llamaba El Ángel. Este, y que él decidió sacar su personaje de El Ángel Junior. Y me gustó porque mi papá se llamaba Gabriel Ángel y mi mamá se llama Angelina. Entonces, digo, algo tiene que ver con Los Ángeles. Esto sí, me dice, ¿te animas? Y yo, sin duda alguna, te doy mi nombre para que seas El Junior. Sí, como quiero tanto yo a este personaje, el señor Acuña, pues decidí llamarme así. Y así estuve luchando por algún tiempo, ¿no? Hasta que dije, no, ya, ya está bueno. Ya como para locura ya estuvo bueno y ya lo dejamos y vamos a retomar. Pero es algo, es lo que te digo, ha sido una constante en mi vida. El poder no quedarme con ganas de nada para poder disfrutar lo que he querido en la vida. Y creo que eso tendríamos que hacerlo la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Porque a veces nos quedamos con tantas ganas de tantas cosas. Exacto. Dijiste, no El Ángel, pero sí El Rey Miras de la banda. Muchas gracias. ¿No? ¿Qué? ¿Así es como te apodan? Mira, mucha gente me ha hecho ese comentario y no te creas, o sea, está fuerte. Está fuerte porque es un compromiso fuerte. Cuando yo estuve en las agrupaciones, Dios me bendijo con el éxito en cada una de ellas, ¿no? Hoy estamos luchando para eso. Creo que Dios no se equivoca cuando te hace pasar por diferentes procesos. Dicen que cuando el camino es largo, sinuoso y complicado, la recompensa va a ser mayor. Y lo que yo empiezo a experimentar en este momento, la recompensa, sé que viene bien grande. Y entonces, por eso era muy importante también prepararte emocionalmente para que esta recompensa, pues no te fuera a alocar, ¿no? Y cambiar de perspectiva. Exacto. Y además eres un hombre de fe, eres un hombre de familia, que a pesar de todo el éxito, a pesar de lo que has ido viviendo en distintas etapas, ¿no? En ir y venir de bandas, en dejar tu carrera un poco y demás. La familia siempre ha sido prioridad para ti, ¿no? El darle un porvenir a tus hijos, tu esposa. O sea, siempre has estado como muy enfocado también en eso. Me queda muy claro que lo más importante que tenemos es la familia, el núcleo que fortalece una sociedad, lo que te hace valer, lo que te hace hacer que luches por lo que quieres es la familia. Son los tuyos. Se acaba un evento y tú llegas a casa y los que te van a amar todo el tiempo, además de mis mascotas y toda la bola de perros que tengo ahí en mi casa, que siempre llego y me mueven la cola todos. Entonces, es la familia, es la familia. La familia es algo impresionante y para mí siempre fue primero. Por eso yo mucho tiempo dejé de lado mi proyecto de solista. Por eso yo siempre preferí atender la llamada de las diferentes agrupaciones porque yo decía, mientras yo tenga la posibilidad de crecer a mis hijos, de darles lo más que pueda a mis hijos y que ellos no vivan, aparte de mi ausencia, otras cosas lo voy a hacer. Entonces, cuando yo pensaba, ya llegó el momento de ser solista y llegaba a la invitación de una banda, decía, es que aquí va a haber mucho trabajo, es que aquí va a haber esto, esto, otro y acá en mi proyecto voy a tener que empezar. Entonces, eso me va a complicar con mi familia. Ahorita dejamos el sueño de lado, mejor hay que atender esto. Y lo decía ahorita en una entrevista también, eso lo aprendí de mi padre, un ser humano muy responsable. Entonces, como proveedor y como, pues más como proveedor que como papá incluso, pero nunca nos hizo falta nada. Nos dieron lo más, entonces yo tenía que hacer lo mismo y creo que cumplimos. Y llegó el momento de ahora sí de ser solista con todas las de la ley y aquí estamos trabajando para eso. Ya has estado haciendo muchas cosas, muchos futurings, como ahora también se maneja. O sea, hay diversos, ¿no? Desde Germán Montero hasta Balvin, o sea, cosas así. La Sonora Santanera, hicimos algo con la Sonora Santanera. Y hay muchas cosas que estamos planeando con diferentes, tengo la dicha de ser del lugar donde están todos los banderos. Claro. Entonces, hay relación con muchos de ellos, hay amistad con muchos de ellos y hemos hecho muchas cosas así. Y hemos hecho también algunos duetos que aparte me encanta, con gente que quizá va iniciando sus proyectos y a los cuales me ha dado la oportunidad también de regresarle un poco a la vida de lo mucho que me ha dado. De esos talentos que dicen, oiga, quisiera hacer un dueto con usted. Y los analizamos, los analiza el equipo y todo y vemos con quién podemos hacerlo. Incluso cuando nos ha tocado tender la mano a alguien, lo hacemos, ¿no? Entonces, nos permitimos todo eso también para que los nuevos proyectos tengan esa posibilidad de que la gente los conozca aún más. Exacto. Y de hecho, estabas haciendo algo así, ¿no? Como un proyecto de Casa Música. Sí, Casa Music Group, que es mi compañía, mi casa productora. Lanzamos hace algunos dos meses, más o menos, un poquito más, una convocatoria para grabarles en mi estudio un tema. Entonces, lo estamos haciendo, teníamos la intención de grabarlo ahora, los meses de septiembre se vino mucho trabajo, gracias a mi Dios, y lo estamos proponiendo. Pero eso se van a enterar ustedes seguramente próximamente porque le vamos a tender la mano a esos nuevos proyectos, a esos nuevas voces que quieren que la gente los conozca un poco. Los vamos a promocionar a través de mis redes sociales personales para brindarles ese apoyo y a través de las redes también de nuestra casa productora. Que hayamos sido testigos de que les marcas directo, ¿no? Para avisarles, o sea, es cierto, no es una broma. Exactamente. Y hace poquito les mandamos un video porque ya teníamos las fechas programadas y les digo, jóvenes, por favor, tengan un poquito de paciencia. Se va a hacer porque se va a hacer. Esto es un compromiso y es la palabra mía. Además, no se me desesperen, por favor. Necesito que las condiciones estén dadas para que vayan a Mazatlán porque mi arreglista no está presente y todo esto. Y quiero, incluso les digo, quizás hasta les dé la sorpresa porque la intención es que les íbamos a producir a ellos. Ok. Pero quizá les demos la sorpresa incluso de hacer un feed con un servidor. Entonces, les digo, tranquilos y no, están esperando. Están con muchas ganas y pues yo también. Exacto. Tu gira en Estados Unidos, tu primera gira en Estados Unidos. La primera. Ya concluyó la primera parte. Fue un mes, un mes de gira muy aleccionador donde nos pudimos dar cuenta de muchas cosas que no sabía. Como empresario, de verdad, desde las logísticas, desde a qué hora nos vamos, en dónde nos vamos, que si el camión, que si la camioneta, que si a qué hotel llegamos, que si cómo estuvo el evento, que si estuvo bien, que si se canceló uno, que si de todo eso. Que a veces vives en las agrupaciones y que no te das cuenta porque a ti la agrupación te respalda. De todo eso lo pudimos vivir y no sabes qué feliz me vine porque más allá de lo que pude haber ganado en cuestión económica, el aprendizaje y todo ese parte agua para mi proyecto ha sido maravilloso. Entonces, vamos por más. Ya estamos preparando la siguiente parte de la gira agradecido con la gente de Zamora Live que nos está dando la mano durísimo al señor Pedro Zamora y a todo su equipo. Y pues con las ganas enormes de retomar esa gira con todos los paisanos que además se portaron increíble. Que me decían, Sarabia, ya te habías tardado, ya te queríamos ver acá, güey. Y pues yo con un gusto enorme de ir por allá. Y en México, en México estamos también muy contentos porque tenemos, bendito sea Dios, mucho trabajo con todo nuestro público. Cada vez más se suman más estados, más lugares. Este disco de Mi ADN y este documental seguramente va a abrir todavía más puertas porque la gente se va a poder dar cuenta que somos ese estandarte de esa música. Es decir, es que si yo voy a ver a Carlos Sarabia, seguramente son todas esas canciones con las que yo viví y aparte sus temas nuevos que están lanzando. Entonces, se hace un show perfecto para toda la gente. Exacto. Entonces, pronto vamos a estar por todos los lugares. Oye, finalmente, Carlos, ¿qué le dirías a ese chavito que en las fiestas familiares cantaba Pedro y Pablo, La Puerta Negra? No manches. ¿Qué le dirías ahorita? Ay, canijo. Lo primero que le diría es gracias, no solamente por el sueño, sino también por la espera. Ha sido muchos, muchos años de trabajo, de espera, donde ha habido muchas alegrías, pero ha habido muchos insabores. Y si hoy lo tuviera en frente de mí, le diera un tremendo abrazo, como no tienes una idea, lo besara y le dijera gracias, gracias por soñar con esto. Gracias por siempre estar dentro de mí, diciéndome no te rindas. Y cumpliéndole el sueño. Y cumpliendo el sueño. Pues yo, la verdad es que te agradezco mucho la entrevista. Igualmente. Gracias por regalarnos tú esa música, esa voz, que ya es muy característica y que ha acompañado a muchísima gente justo a lo largo de todos estos años que te has dedicado a la música. Finalmente, tus redes sociales, para que la gente esté al pendiente ahí. Claro que sí. De lo que viene, porque ya está el EP de que nadie venga a criticarme. Ya está. Ahí está. El EP de que nadie venga a criticarme ya está en todas las plataformas digitales, las redes sociales. Entonces, mi ADN no se lo pueden perder. Mi ADN, la mejor época dorada de la música de banda. De verdad, lo van a disfrutar enormemente. Si no han escuchado el disco de mi ADN, vayan a escucharlo. Carlos Arabia Music en Instagram, Carlos Arabia en Facebook en YouTube, Carlos Arabia en Música en TikTok. Y la verdad, me va a dar mucho gusto poderlos ver en todos mis eventos. Que Dios me los bendiga. Gracias por la oportunidad. Como siempre. Un gusto. Y gracias a todo el público. Los quiero mucho. Listo. Pues bueno, esta fue la entrevista con Carlos Arabia. Yo soy Margo Rivero. A ver, ese ADN. De él en la música. Nos vemos en la siguiente.